¡SENSUAL! ¡Oh sí! Bienvenidos a esta nueva canción dedicada a vosotros desde Agrojarco ¡Con! ¡Rico! ¡Y! ¡Egra! ¡Disfrutadla! Somos como dos hombres y medio, en plan Alan y Charlie Christy Mack follaba cuatro patas por Scardy Chuno también que le den de mi den Debería depender cuando le den de mi fe A veces raro si es que no soy tan normal como Bob Esponja Con la cara de Carton Banks Una cita con Rebeca, Linares y su teta Cabo de chico sexy de Juanma cuando Bob la Vegetta Es solo este sabor del sur Mi nombre es Ega y Agrojarco en mi crew Sexy latino cuando escribí este preludio Más que más que Charmande cuando bajamos pa'l estudio Siete de la tarde, verano Andalucía Scardy grabando el clip de Saber Ciego de Sangría Con sus pinitos Polar Red Loves Que este tío cumple más que la DSL de Yastel Así de simple, sin más florituras Que esto pega más fuerte que los puños de Sakura No puede ser, nunca estarás a mi nivel Cuando osío siete veces seré el lío usuario del mes En esta base fluyó suave como un flag Rebotando por los ritmos como el culo de Mia Banks Mente cuadrícula, saca el del Minecraft Chicos, necesitas más curvitas, aprende el Instagram Ese de Scardy siempre está En busca de este citazo y de liga por no estar Te dará, te penestrará como en Minecraft Oh sí, dame más, dame más Ega, breces cabrones de pura cepa Es lo que abre todas esas tetas Padres de ahora son como los de Dora No controlan por culpa de los vídeos de Scardy Y las consolas Prefiero ver vídeos cuando puedo en bolas Por ahora no mejora y es un vicio que tengo a deshoras Se van las horas viendo paranoia En el canal de este se te va la puta olla Reparto la polla, me parto y parto la caja Reparto entre tanto mi adelante y todo en casa Ey, conocí a este cuando tenía 15 o 16 Sigue siendo un hijo puta con un toque gay Y se ponen nerviosas Agito mi varita y con todo se rozan Ya sé que mis colega el culo da vela, les pone burros Pero bueno, ya es hora de dejar las pajas y buscar su curro Me deshidrato y me lubrico con birra Como venderme junto con estos y mi caro un domingo Este verme, joder, he gay rico y este No sabéis quién es, no, no sabéis quién es Agrojarco El bus que necesita su idílica por no estar Te dará, te penetrará como en el Minecraft Oh sí, dame más, dame más Ega breces cabrones de pura cepa Es lo que abre todas esas tetas Padres de ahora son como los de Dora No controlan por culpa de los vídeos de Scarty Y las consolas Oh sí, ñam 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 Hey colegas, espero que os haya gustado esta canción Dedicada a vosotros de parte de Agrojarco Os ha gustado y lo sabéis No olvidéis suscribiros a su canal que está en la descripción Y también seguidles en Twitter Y recordad, sed sensuales Os encantarán sus canciones Oh sí, me encanta Siente la sensualidad en tu interior de la forma más agrojarco No! 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 Gracias.